Me hace acordar a la producción del programa, no es porque está elegíme acá, pero es de la Moro. Tiene una producción de las mejores del país, que he visto, mirá que nosotros andamos por todas las radios FM del país y generalmente, a diferencia de las AM, las FM son las más humildes, las menos producidas, pero esto no es común ver, y menos ensalta, una producción tan prolija, con tanta profesionalidad y... Bueno, chicas, no sé qué pueden interpretar, así que, ¿cómo hacen para elegir una canción? ¿Es unánime? Sí, por lo general, sí, por lo general, bueno, entre las tres alumnas proponen algún tema porque les gusta mucho, o con la Vero, pues nos componemos mucho juntas, entonces, por lo general, también componemos para los que van necesitando el grupo, ¿no? Por ahí decimos, bueno, a ver, tal vez falta, no sé, falta algo más rítmico, algo, o sea, alguna balada, o algo que hable de tal cosa, entonces, entre las... Canciones para el show... Exactamente, o la Steffi dice, che, chicas, compongan un tema, no sé, estaría bueno que hable de tal cosa, entonces, así vamos eligiendo, y no, y bueno, a veces que decimos, escucharon tal tema, sí, lo saquemos, pero por lo general, entre las tres siempre estamos de acuerdo. ¿Y la armonía? Entre las tres también. Se prueba y error, digamos, a método. Probamos todo. Probamos todas las soluciones posibles. Esa es otra. Sí, así, sí, casi siempre somos tres. Pero bueno, más o menos ya tenemos como el oído, ¿no?, acostumbrado, sabemos que hay cosas que nos pide, ¿no?, un tema pide tal cosa, o solo, de tal, de alguna de las tres, ¿entendés?, y no sé, de repente sabemos que ya nos conocemos tanto, ¿entendés?, que por ahí, si la parte más dulce, y sí, la jime, ¿entendés?, el timbre de la jime, o la parte más guerrera, y sí, la velo. Y así, ¿no?, vamos. Bueno, ya nos conocemos, vamos viendo, ¿verdad?, pero siempre, pero es tres, ¿no? Acá estamos uno, ¿no?, así van conociendo lo que se viene, digo, que va a estar en el disco. No, 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 no No, 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 no. Ni' nada, no, 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 no Si me acmusas saquedá y de nozquere No te culpo, no me puedo defender Pura el ángel de tu luz, en mi sombra tu silueta Se presenta tan perfecta como tú Pareciera que quererte un poco más Es como contar la arena hasta el final Es la lunar del mar a pie, es un 30 de febrero Como desafiar el viento a correr No me quites la experiencia de quererte más y más La legítima impaciencia cuando te amas en llegar Te amo, te quiero, no encajo nadie más Te advierto, me muero si debo felicitar El espacio de ese barco en nuestra habitación Con la marca registrada por los dos Si me acusas de quédate más y más Yo te amo porque te quiero lo que me das Lo que tengas que decir Que ese amor es tu suerte, que ese sueño contente para mí Te amo, te quiero, no encajo nadie más Te advierto, me muero si debo felicitar El espacio de ese barco en nuestra habitación Con la marca registrada por los dos Con la marca registrada por los dos Y debo felicitar El espacio de ese barco en nuestra habitación Te amo, te quiero, no encajo nadie más Te advierto, me muero si debo felicitar El espacio de ese barco en nuestra habitación En el espacio de ese barco en nuestra habitación ¡Gracias! 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 Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral. Y los fluorescentes caballos marinos harán una ruta a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. ¡Gracias! 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 ¡Nos no y Obama! ¡Gracias! 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 Esta es una noche magnífica, realmente. Pero es magnífica. No sé, conjuga mi sexo, ¿no es cierto? No hay por dónde entre en bala. Así que bueno, como hay una.